¡Torra! ¡Torra, tora, tora, tó! ¡Torra, tora, tora, tora! ¡Torra, tora, tora, tora! ¡Dale! ¿Por qué estamos aplaudiendo? No. ¿Nas? ¿Por qué estamos aplaudiendo? ¿Por qué? ¿Cómo anda? No, mi nada. ¿Por qué estamos aplaudiendo? Ah, ¿por qué es viernes? Por nada más. ¿Por qué? Porque juega River Y por algo más Algo más divertido Que me divierta Que me guste Que me alegre la vida Los fierros te gustan Porque Los martines te gustan Porque Porque Fui nominada A los Martín Fierro TV Como revelación Hoy nos escabeamos Hoy nos escabeamos Hoy nos escabeamos Poco me se hundearon En la de una de estas Estoy Sí, estoy Yo te voy a festejar Hay que festejar Escuchame una cosa Nominada relación Poco te parece Poco te parece Claramente no No, estoy muy Estoy muy contenta, boluda Ok Aparte tipo La TV Obviamente que esta vez Incluye más Los que serían Noche de los Ex Donde ahí con Fuimos con Nacho Alfa Y Conti Fijos Durante Todo lo que fue el proyecto Y después bueno Había rotativos también Y que nos Me tengan en cuenta O sea nos tengan Porque todos somos del proyecto Me tengan en cuenta en eso Y nos tengan en cuenta Para mí es como Un recontraorgullo A mi laburo Porque realmente Laburé muchísimo De domingo a viernes Desde la mañana Me iba a la una De la mañana de acá Y yo arrancaba Re temprano Y yo sé lo que laburé Entonces nada Estoy recontenta Estoy feliz Y ojalá Manifestando Te amo Me encanta Y una vez Un gran filósofo Hace muy pocos minutos Dijo A vos no te regalaron nada Todo es mérito tuyo Así que Lo cito al gran filósofo Juan Carlos Y O sea es como Un reconocimiento más Además de obviamente De tener el nuestro Que lo sabés De tener la gente Acá del canal Y de tener todo Es un reconocimiento más A todo lo que hiciste Durante todo el año Que es súper meditorio Lo que vos decías O sea capaz El lado B Que no se ve De irte acá A la una De la mañana Levantarte a las Ocho de la mañana Y estar todo el día Trabajando Y todo eso Capaz que todo eso No se ve en el día a día Pero bueno Se ve reflejado acá Entonces muy Muy merecido Y Aparte revelación Me encanta El 9 de 9 El 9 de 9 Bueno el día Va a estar acá La estatua Para ahí Linda Linda Lo decreto Lo decreto Linda Linda Ahora hay que empezar A apretar a los que votan Realmente Recontra merecido De verdad O sea Yo creo que Los tres acá vimos Como Nosotros tres Vimos como Realmente Vos viviste GH Viste tu laburo Muy Muy profesional Vivías para tu trabajo Estoy Que me quiere llorar Pero si Si obvio Igual tampoco Hubiese sido fácil Si era un equipo Como ustedes Ah mi amor Obviamente Tenemos No mieta Es obvio Para tonta Tenemos los pros y los contras Obviamente Como todo Que siempre se labura Pero El equipo Es tipo Lo principal en todo Y ustedes son una clave Principal Porque arranqué Con Nacho Fuera de joda Ah y bueno Dani también Dani y Juli Y que después Ustedes se hayan unido Juanqui Tipo todo Es como que Guau Entendés Y Pablo Mis jefes Hoy me mandó También Mis otros jefes De TV Digamos Y para mí Es un orgullo Que mis jefes Me reconozcan Que mis compañeros Me reconozcan Que mis productores Me reconozcan Y la gente Tipo mi laburo Yo ya gané Yo ya gané Para mí es Zarpado Que ellos me felicitan Y no solo te reconozcan O sea Canta el efetipo Todos te quieren O sea Todos te quieren Hablas con cualquier Persona de Telefe Y habla maravillosas De vos Excepto nosotros tres Pero después El resto Todos te quieren Todo bien Me reconoces Y todos saben El laburo que hiciste Entonces Nada Muy merecido ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue? Ya sabías No Había visto una nota En Twitter Donde decía Están diciendo Que la tobra Revelación ¿Viste? Como que Estaba ahí de sugerencia Y yo digo ¿Será? Digo yo ¿Viste? Y como que Empecé como a manifestarlo Digo bueno ¿Qué hago si me lo gano? Y como que todas las noches Me iba durmiendo contenta De que De que el premio Como agradeciendo el premio Donde es de haberlo ganado Sin haber estado nominada Sin nada Como manifestándolo Manifestándolo No Y hoy Se decían los Martín Fierro En Vero Lozano Y a las dos y media Justo llego de mi doctora Que fui Tuve que ir de mi doctora Pongo Y justo estaba En videollamada Con mi psicólogo Con Juan Cuando hice El momento de revelación Le digo No sé Ojalá Habla Habla Le digo Bueno Juan Escuchemos A ver si Bueno Mira No No Le digo Contento Juan Mirando la tele Con vos Juan tipo Buenísimo Me paga Para ver la tele Juan tipo Buenísimo Pero lo que pasó En 2009 Volumen 90 Le digo Juan Escuchás Sí La casa Estaba retumbando Ya Lo que quiero Bajar al habla Y la idea Empieza La china anza Y otra chica Más nominada Y dice Y ya Lo hicieron Gritando ahí Toda re contenta Y me empezaron A bombardear Sí Quiero Boludo Empezaron a poner Todos en un grupo Que tenemos Todos tipo En mayúsculas Felicitaciones Todas las felicitaciones Y yo estaba En cualquier otra O sea Haciendo cualquier otra cosa Y pongo Tipo Che Me estoy perdiendo Porque todo el mundo Empieza a llorar mensajes Y Mando mensajes Tipo De que me estoy perdiendo De que le están felicitando Y Fede me pone Te regalaste O sea Viaje todo pago Y yo tipo No Re merecido Encima Y yo tipo No Re merecido Y Luz me contesta Martín Fierro Y yo tipo ¿Qué? ¿Quién de lo dame Esta pelotida? Literal Tipo ¿Qué está pasando? Dos extremos Es que te regalaste ¿Quién de Martín Y por qué me fierro? Te regalaste ¿Por qué te vas con Martín Fierro De viaje y no conmigo? No sé por qué me animé Porque dije Ahí hay jefes No sé si le hacen un chiste así Pero bueno Ya está Yo soy así Le hacen el chiste Te regalaste Es malo Soy malo Pero bueno Así que ahora Acá el 9 Voy a estar manifestando Que es mío Y que el día lo tengo acá Lo vas a ganar Igual le mandé mensaje a la china Y le puse Tipo Nos amo Porque a mí La china La quiero mucho Me encanta Diego Su marido también Siempre me ayudó Con un montón de cosas Me dio un montón de veces Me pasó laburos ¿Más al marido de la china? No Perdón Hay dos nominadas Que comparten marido India es hija de No Igual India es hija de la china Y la tora Yo voy a repetir algo Que dijimos con Fede Acá en el coso Va por lo menos Ah sí banco Que en parte Como que no me sorprende Y fue como re loco Porque en mi cabeza Era obvio Que vos tenías que estar Nominado a Martín Fierro ¿Entendés? Como esas cosas Que son obvias Que no puede ser Que no pase ¿Entendés? Que si no pasaba Iba a ser tipo Es irreal Yo también lo tenía Medio asumido Como que si viniste Martín Fierro Aquí ibas a estar Nominada Si bien tipo Obviamente estoy Re contra alegre Porque ahora es Tan gil Es lo que yo suponía Yo todo este tiempo Supuse Pero de sobra Que hoy ibas a estar Entonces es como Que me agarró Medio ese de Que loco Y que felicitaciones Pero a la vez No es tan loco O sea Es re normal Que a vos te pase eso ¿Entendés? Así que nada Eso quería decirlo Fue loco Tenemos para ver Tenemos para ver El momento En donde contaban Que Lu estaba nominada A la previa de revelación Y cuando vino Pilar acá Y mostró A quien había votado Qué hecho ¿Te había puesto tu nombre? No ¿Otra persona? Yo pensé ya desde ahí Cuando estaba Pilar acá El jueves pasado Cuando empezamos a hablar De tantos Martín Fierro Que me orientaron Dije Ah Acá Lu va a estar Bueno Yo cuando menté Ahora yo me estoy enterando Que después vuelvo a votar Yo pensé que yo Había votado Ellos tienen Si no me equivoco Según lo que yo sé Ellos tienen Los miembros de Aptra Cuando van a la votación De Martín Fierro Cada uno pone El nombre Del que piensan Que puede llegar a ganar Pero sin tener Un O sea Opciones Ok O sea Yo puedo votar a Mora Javorneji Sin que Mora Javorneji Este nominada Exacto Porque ahí no hay nominados Simplemente se definen las ternas Y se definen los nominados A cada terna Entonces por ejemplo No sé Ponerle que yo fuera miembro de Aptra Pongo no sé Premio Mejor streamer Pongo Mora Javorneji Y después No sé si es Un recuento Sí pero no sé si es Todos entran O entran Los que tengan más votos Entran los que entran Tienen más votos Pero no sé cómo es bien eso Porque hay categorías Que son Que hay O sea Tres Y supongo que capaz Siendo capaz 50 miembros Hay más de tres que se ponen Pero por eso me parece que son Cuando pasan cierta cantidad de votos Entran esos Como yo te dije No sé Entran siete A partir de siete votos Entonces Vos tuviste más de ocho Entonces entrás ¿Se entiende lo que digo? Sí Como un tope así Y esos son los que entran Y ahora van de vuelta Todos los miembros de Aptra A votar Con los que hay En cada categoría Para quien creen que gane Ejemplo Bueno no sé Está Mora y Fede nominado Bueno yo ahora sí Tengo que elegir Entre Mora y Fede ¿Elegí? ¿Elegí? Dale Dale Obvio que Mora Mirá Mate de Fede Fede que llegó No me dio un mate Bueno tenemos el momento A ver Bueno dale Noticiero con ficción No me parece que es La Tora Ambos cosas estaban re charlando La Tora Me está jodiendo Chicos Chicos Pero es por su participación En la noche de los exes al aire Obviamente Ok Y si no va a hacer el stream No tiene nada ¿Qué es eso? Como estaban tipo Re hablando Y escucharon Te pongo la Tora La Tora Yo estaba hablando del stream Huaco Llamame a la Tora No, 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 no Llamás ya a la Tora No, no, no Pará Yo dije por revelación en el stream Pero yo creo que todo suma igual No es solo Ay me quedé sin voz En realidad El ser Martín Fierro TV Es solamente por la noche de los exes Pero bueno Rebobiname La buena fue todo el año Obvio Fue todo el año Por eso No me parece que es la chica La Tora La Tora Romy y Juli tienen una zona Cuenta en Twitter Que es con corazón amarillo No tengo dudas Sí, sí, sí De hecho Tora Updates La maneja Romy y Juli Se van turnando Pero es por su participación En la noche de los exes Alike Obviamente Sí, obvio Para mí Para mí también Tipo se va sumando todo Esto es por algo puntual Pero Hace al contexto Olvídate Obvio, obvio O sea yo Opino lo mismo Tipo Al estar en la noche de los ex Tienen como para También agarrar esa parte mía Pero yo calculo Que es un todo Porque Después No sé Justamente había periodistas Que decían Estaba invitada En la noche de los ex No, en la noche de los ex Tengo un contrato fijo Como dije hoy Tuve un contrato fijo Uno de los pocos Que tuvimos contrato fijo Que fuimos con Nacho Igual Perdón Con todo respeto Periodistant Sí, no sabe Quién es invitado Y quién es fijo Obvio Pero después nada También a todos los lugares A donde fuimos Periodistant N Apóstrofe T Como do y don't Nacho es streamer No, no, no Pero no entendí que Porque un periodistant Puso Que cómo van a nominar Si ella fue invitada A la noche de los ex A lo que yo le contesto A esa persona Periodistant Porque Por eso Por ende no es periodista Porque no se vio Aparte decía ¿Y cobró? No, le hice Porque estaba aburrida La verdad que yo pasé Por la esquina acá Y quiero falta uno Entré No, sí Periodistant Pero bueno Nada Muy contenta Con todo el laburo que hice Estoy recontraorgullosa Feliz Aprendí un montón Y sigo aprendiendo Todos los días Así que eso es lo importante Y por este año También lleno de un montón De cosas nuevas Tuve la conducción En forma roja En Gran Hermano Que también fue Un recontra desafío Donde a mí Me encanta decir chivos Y de repente Estaba en el aire Y digo Mirá si me sale un chico mal Y de repente Clavé cinco chivos bien Pero Tipo los nervios del aire Yo nunca había estado En una conducción Y para mí fue hermoso Poder compartir eso Con Robertito Con ustedes Con los chicos de Gran Hermano Entrevistarlos Con la gente del otro lado Con la tribuna No fue Realmente fue un año Lleno de aprendizajes Y ahora este que viene Sé que hay un montón De cosas que van a Que me van a enseñar Un montón de cosas más Ahí va Bien La chiquita Ahí está Lucila Latora Revelación Lucila Latora Bueno Propio revelación Joséfina Lachina Anza Escape Perfecto Telefe Rocío Hernández Buenos chicos El 13 Y Lucila Latora Villar La noche de los ex Gran Hermano 2023 Telefe Vamos Telefe 2 de 3 Telefe Bien ahí La de ajustarse Los ojitos ¿Te lo sabés? Es buena esa Se cambió adelante Bache Bueno bien Lugo Bien ¿Ya tenés pensado Que vas a A ponerte? No Ahora el viernes Voy a ir a ver a Santi ¿Cambia el look Por estar nominada? No Yo voy a ir Remontada de igual Como vamos a cubrirlo No pero capaz que No sé Capaz cambia Está nominada Y con muchas chances De ganar Claro por eso No 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 Lo que siquiera Es algo cómodo Lo que le dijo a Santi Fue que quiero algo cómodo Porque voy a estar Voy a estar cubriendo Y pienso ir tipo Para todos lados Porque voy a estar Me parece que voy a estar En la parte de adentro Al momento de cuando Entren premios Y todo eso Así que mi idea Es estar cómoda Tenía ganas también De mostrar un poco piernas Porque me gustan mis piernas Entonces digo bueno O sea sin quedar Que sea fino o elegante Pero bueno Que también quiero Que se hagan un poquitito Las piernas Estoy viendo el color Todavía no decidí Si quiero negro Que no falla O aún azul No tengo idea todavía Pero sí Y va Discurso ¿Se prepara? Yo ya lo estoy haciendo Todas las noches Pero para Escuchá ¿Se prepara en papel O se prepara en celular O se prepara en la cabeza? No está en la cabeza ¿En la cabeza es? Ah ya lo tenés Sí Pero yo ya lo vengo Manifestando Hace como una semana atrás Pero en la cabeza Es difícil Claro Con los nervios Lo vas a pasar a papel Cosa de más o menos estudiarlo Para ti papel Queda más canchero Claro Quiero agradecer Que papel queda como Tipo No puedes sacar de la teta Sí Lu llegando Me muero Está medio chivado Este Disculpe Todo mojado Con transparencia En el papel queda como Tipo La traje Sí, sí Sacaste Bueno Quiero agradecer Quiero agradecer a Juanqui Quiero agradecer A Astra A Astra No, no, no Pero nada Ojalá 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 Que se dé Lo estoy recontra Manifestando Y bueno Eso Básicamente Ya igual Al estar nominada Aposta realmente gané Y me siento muy contenta Muy orgullosa De Es el primer año Que estoy en tele O sea Si bien estuvimos en Gran Hermano Durante lo que fue Gran Hermano Obviamente no tuvimos Ninguna participación en tele Nosotros Más que estar en un reality Y recién ahora Estamos trabajando de esto De que la gente Le guste No le guste Y demás Y ya estar nominada Para mí Es un recontra orgullo Obvio Tipo aparte Infierro Aptra Obvio Obvio Recontra Qué lindo Aparte falta nada Es como que Dos semanas Tres Ponele como mucho Sí Estoy recontenta Falta nada Bueno Ustedes ya saben Qué ponerse o no Ja Qué pregunta La verdad que no ¿Vos muero? La verdad que no ¿Vos Nacho? No sé cómo En qué participación Vamos a tener Si vamos a estar en la parte del stream Si vamos a ir a hacer una cobertura Si me quedo en mi casa ¿Y por qué no preguntas? A mí me parece Y le pregunté a Juanqui Y no sabe Yo tengo respuesta Un poquito de eso A ver No, no, no Lo voy a decir al aire A ver Hacenme Cobertura Sabemos que va a haber Ustedes van a poder Toda la gente que está del otro lado Van a poder ver Los Martín Fierro Desde sus casas No van a poder ver a nosotros Así que va a haber una previa tremenda Van a haber un montón de entrevistas Va a haber un montón de cosas Como el año pasado O mejor todavía Y bueno Y después Hay que ver Qué error cumple cada uno Si estamos a la casa Vamos a pedir una mesa Para todos Estamos cubriendo Ahí adentro Los Martín Fierro Juanqui, gestiónamelo Una mesita Con comida, claro Que vengan con bengalas Ahí Ok Nachi, vos vas Obvio A pasear ¿Vos vas? Yo voy a pasear ¿No vamos? No, no sé si voy Tengo cosas que hacer No, mentira No sé Hay que Hay que Hay que gestionarlo Hay que gestionar un montón de cosas Pero Primero lo primero ¿No? Primero lo primero Aplausos Para esa bomba nuclear A ver Tenemos otra foto De bomba nuclear Si aplaudimos Ahí la ponemos La estoy haciendo Laburar a Juanqui Acá han hecho Están todos muy contentos Bueno, amiga Qué buena Sí, la cosa es que El celular Me estalló O sea, yo ahora Estoy entrando acá A ver qué me pone ¿Quién fue la persona Que más te sorprendió? Que te mandó mensaje De felicitación Soy Soy tendencia Soy tendencia En Twitter Miren la bomba nuclear ¿Alguna otra Juanqui de rojo? Una de rojo Tiene que estar Luis Miguel Difonsi O sea, realmente Recibí muchas respuestas Muchísimas, muchísimas Todavía no pude responder La aposta Oh, que te re subiste un poni No van ni 12 horas Escuchá No van ni 12 horas Bajate No, pero Lo hace dos horas Que ponga el Apple Claro, pone Abre tu WhatsApp